El Borussia Dortmund protagonizó el mayor batacazo histórico de la Bundesliga en esta jornada. El Dortmund tenía que ganar su partido para no depender de otros resultados y ser campeones directos, pero logró apenas un empate ante el Mengs con un penal fallado por Haller en la primera mitad que pudo haber cambiado la historia en esta jornada. Mientras tanto el Bayern que tenía la obligación de ganar lo hizo con un agónico gol de Musiala, la joven estrella de apenas 20 años marcó el gol del título para los bávaros. Con victoria del Bayern y empate del Dortmund, los equipos empataron en puntos en la tabla, pero la abismal diferencia en el gol le da el título al equipo de Tuchel en una final de temporada infartante. Dortmund fue campeón de la Bundesliga por minutos, pero lastimosamente no pudieron cerrar la temporada como hubieran querido. Lo que ha sorprendido al mundo del fútbol es la reacción de su afición en el Sainal y Dunapar. A pesar de haber perdido una chance histórica de romper la racha del Bayern, la afición se quedó en el muro amarillo para protagonizar una de las imágenes más icónicas que nos ha dejado la temporada. En el momento más difícil, la afición no abandonó a su equipo y siguieron cantando y agradeciendo a sus jugadores por el esfuerzo. Son 11 años que no ganan la Bundesliga, pero esta afición no deja de creer, fruta la reacción de la afición del Borussia Dortmund. A pesar del apoyo de los aficionados, varios jugadores no pudieron contener las lágrimas, estuvieron tan cerca del título y dejaron escapar la chance en los minutos finales. Un durísimo batacazo que dejó a los jugadores con esta reacción. Mientras tanto, el Bayern fue la otra cara de la moneda. Los bávaros salvaron la temporada de quedar en blanco y en los minutos finales se consagraron por onceava vez consecutiva como campeones de Alemania. El dominio de los bávaros es brutal en el fútbol alemán. EL MONTAegOR EL MONTAEGOR ¡Suscríbete al canal!